Va a comenzar el partido, van a jugar el equipo del Granada contra el del Brentford, duelo de Uruguayos, Felipe contra Galín, comenzó el partido nomás, movió el Brentford, el balón es de Donzá, Donzá toca para Castillo, Castillo amaga, deja a uno en el camino y la toca para Lemina, Lemina con un pase largo para Castillo, pero viene el defensor saltando alto y despejando esa pelota, sin embargo le vuelve a quedar al equipo del Brentford, ya tiene Castillo, Castillo, Mosinich, intentaba, no podía, y ahora sigue siendo de Castillo, Castillo va a entrar en el área, tira a un busca pie, buscando a Diuf, pero Javi Vara se queda con esa pelota y sale con un pelotazo largo para el Granada, ya tiene Seseñón, Seseñón para Abel Hernández, Seseñón sigue con la pelota, avanza, Abel Hernández... ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Abel Hernández? ¿Qué hizo Abel Hernández? ¿Qué hizo Abel Hernández? Bueno, quiso rematar el arco seguramente, le salió mal pobre Abel, le damos otra chance porque era de Crotones, ah era tremendo chulo, la tiene Seseñón, Seseñón para Abel Hernández, Abel Hernández, Abel Hernández... ¡Afuera! Esta vez con la diestra, mejor, bastante mejor el intento del delantero uruguayo, se marchó por afuera y esto sigue 0 a 0, la tiene ahora Henry, Henry sigue con la pelota dominada, toca para Castillo, Castillo sigue avanzando, va a entrar en el área por banda izquierda, Castillo, Castillo... Se recuperaba el defensa, la mandaba al córner, le van a pegar, le queda... ¡Diub! Se lo perdía el delantero senegalés, esto sigue 0 a 0 en 14 minutos, pelotazo largo para Sasa, Charing con el micrófono roto, por favor que lo arregle... La tiene Castillo, Castillo sigue avanzando por banda derecha, perdón, izquierda, la toca para Don Sa, Don Sa sigue, la toca para Diub, Diub lo habilita Castillo, pero Daniels le está ganando todo el tiempo ese duelo, la mandó al córner, sin embargo, tiro desde la esquina, le pega a Alessandrini... ¡Polenta! ¡Polenta la manda afuera con un cabezazo! Ganó en las alturas el Brentford, que está haciendo un poquito más que el Granada... Creo que está mucho por la banda izquierda, mucho por la banda izquierda, eso sí, la tiene Castillo, Castillo sigue, sigue Castillo, lo deja atrás a Ballyu, sigue Castillo, va a entrar en el área Castillo, ahora Castillo, Castillo... Pero cada vez que entra en el área Castillo, la pierde, siempre le faltan 5 para el peso a Castillo, cuando se viene Seseñón ahora, Seseñón, sigue Seseñón, toca para Simone Sasa, Simone Sasa, engancha, sigue Sasa... Asa, Simone Sasa tira para Seseñón, pero si pasaba el centro, le queda sin embargo a Mosinich, Mosinich para Osborn, Osborn para Abel Hernández, Abel Hernández para Seseñón... Perdón, para Simone Sasa, la perdía el delantero, el pelado, la tiene Donza, Donza para Falata, Falata con un pase largo para Alessandrini, que no va a llegar... Pero sin embargo, dijo el defensor del Granada, no quiero complicaciones, la tiro al lateral, y ahora la recupera de nuevo el Granada... La tiene Seseñón, Seseñón toca para Javi Espinosa, Javi Espinosa con un pase largo para Simone Sasa... Simone Sasa, se da la media vuelta, sigue con la pelota dominada, la toca para Seseñón, para Abel Hernández ahora... Pero es muy buena la presión que está haciendo el equipo del Brentford... La tiene Seseñón de nuevo, insiste, el Granada la tiene Abel Hernández... Saca el arquero al córner, con una gran estirada, le va a pegar a esa pelota a Osborn... Osborn para el tiro de esquina del Granada... Le pega a Osborn, Abel Hernández, cabeceaba, se marcha fuera afuera, ese remate... Y hay tiros del arco para el Brentford, que no puede salir... La tiene ahora Juan Jesús que la recupera para el Brentford, la tiene Alessandrini... Alessandrini sigue con la pelota dominada, toca para Lemina y Lemina para Lang... Lang para Donza, Donza para Lang, Lemina habilita a Diouf, le queda a Diouf... La va a ganar Diouf, queda bien Diouf, le hizo un lío a Diouf, le pega a Diouf... Ataja Javi Varas, se queda con esa pelota... Gran jugada del Senegalés, esto sigue 0 a 0 en 36 minutos... Uy, qué linda jugada hizo Abel Hernández... Abel Hernández la toca para Simone Sasa... Javi Espinosa le queda a la pelota ahora... Lo deja a uno en el camino, Javi Espinosa tira a un centro... Rebota la pelota en Henry y sale ahora el equipo del Brentford, el local... La tiene Diouf ahora... Sigue Diouf, engancha, lo deja en el camino... Lo va a ver a Castillo, Castillo se viene ahora a Castillo... Entra al área Castillo, Alessandrini... Javi Varas se queda con ese balón... Que había quedado perdido en el área... Sale ahora el Granada... Con Seseñón... Seseñón que intenta un sombrerito... La pierde... La tiene ahora Castillo... No va a llegar... Le queda la pelota a Daniels... Javi Espinosa... Seseñón... Abel Hernández... Simone Sasa... Sigue Simone Sasa... Pierde con Falata... Que no sé si por cuerpo o más que nada por velocidad... Me parece que le terminó ganando ese balón... Ese duelo... La tiene Diouf... La pierde Diouf... Le quedó a Alessandrini... Alessandrini por banda derecha... No puede contra la marca de Alex Martínez... Sale Alex Martínez... Estamos en tiempo cumplido... Le queda la última pelota... Al Granada... La tiene Abel Hernández... Simone Sasa... Abel Hernández... Seseñón... Abel Hernández... ¡Qué golazo! ¡Golazo! 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 Como entró por el medio... La siguió... La siguió... Mientras que el otro venía por la izquierda... Y no podía dar un castillo... Gran gol del Granada... Está ganando 1 a 0... Cuando se estaba terminando este primer tiempo... Está ganando el equipo de Lim... Por 1 a 0 al de Felipe... Y ahora sí... Final del primer tiempo... Pegó en el momento justo... El equipo de Granada... Y hasta ahora... Se está llevando los 3 puntos... Muy buen partido... La verdad fue por el medio siempre... El Granada, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, el Granada... Fue por el medio... Y lo logró, ¿eh? Mientras que los otros fueron por la izquierda... Y no pudo con Castillo... Y le faltó el 5 para el peso... Como decían... Y Castillo... Hasta el momento... Está teniendo un buen... Desempeño en lo individual... Pero el momento de... Ejecutar... Está teniendo fallas... Eh... Santi... Decime más... Se llega a consumar... Este resultado parcial... El equipo de Felipe... Va a tener un 0% de efectividad... 3 partidos jugados... Y 3 partidos perdidos... ¿Y contra quiénes fueron los otros 2? Litz y Gijón... Gracias... La tiene Abel Hernández... Rafael se queda con esa pelota... Estaba puro amague... Abel... Y ahora sale... El... Brentford con Alessandrini... Pero no puede... Porque la recupera ahora... El equipo del Granada... La tiene Zaza... Zaza... Pierde la pelota... Pero con falta... Dice el árbitro... Ahí... Tiro libre... Para el Granada... Le va a pegar Zaza... ¡Jugazo! ¡Gol! Jugada preparada... ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué buena jugada! Un abrazo de Simón de Zaza... Se la tocaron... La... La remató con la zurda... ¡Gol! Gran gol... Excelente jugada... Del... Juego de LIMP... Dale... Está el chido... Se la tocaron... ¡Jajaja! La tiene Alessandrini... Alessandrini entra al área... Se puede venir el primero... ¡Gol! ¡Castillo! ¡Gol! ¡Gol! Del Brentford... Castillo... Veníamos diciendo que está... Teniendo malas resoluciones... Esta vez apareció... Solo en el área... En el punto penal... Casi... Pone el descuento... Está ganando el Granada... Pero ahora... Solamente 2 a 1... ¡Nada! Tiene Don Zaza... Ahora se puede venir el empate... Entra Don Zaza... La área... Don Zaza... Malga... Rebota la pelota en Daniels... Y se va al corner... Será tiro desde la esquina... Para el Brentford... Alessandrini... ¡Cabeceaba! Cabeceaban en el área... Rebota la pelota en un defensa... Y se viene ahora con todo... Se fue... Se ceñón... Se ceñón... Se ceñón... Se ceñón... No... No... Por favor... No... 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 Muy blandito... Adrelora... Muy blandito... El jugador del Granada... Que tenía un mano a mano... Lo que se perdió... Para ponerle el 3 a 1... Una oportunidad se perdió... ¡Santi! Te cuento un dato... El Brentford lleva 3 partidos de Liga jugados... En los 3... Pero pará... Pará... Iba a decir... O sea... Ni sabés que iba a decir... Ya lo dijeron... Te adito... Ya está... Ya está... En los 3... Cuando apenas le hacen el segundo gol... Ya... Ahí es cuando reacciona... O sea... Naturalmente necesita dos golpes... Para reaccionar rápidamente... El Brentford... Ajá... Ya pasó... O sea... En los 2... Cuando le ponen el 2 a 0... Saca del medio... Y hace el 2 a 1... O sea... Que si ganás 1... Si vas 1 a 0... No vas a ver... ¡Caramba! Ya te la va a empatar nunca... ¡Centro! Le quedaba a Les Martínez... Cabeceaba defectuosamente... Se marcha afuera... Sigue ganando Granada... Por 2 a 1... Pero se le viene ahora con todo... La tiene a Alessandrini... Alessandrini... Para el gol... Alessandrini... Para el empate... Alessandrini... Y otra vez... Un mano a mano... ¡Uy! ¡Alessandrini! ¡Penal! ¡No! ¡No! ¡Por favor! Me pareció penal... No fue nada... No fue nada... No fue nada... El árbitro dijo que no... Dice... Penal tenido... Otro mano a mano... Que se pierden en este partido... Están regalando... Mano a mano y goles... ¡Ya tiene Castillo! ¡Cóngelo! ¡Penal! ¡Estoy fucking right! ¡Penal! ¿Cómo? Bueno, aprobó de Castillo... Pero no... Para mí era penal... Para mí también... Después se verá con el bar del Real, ¿no? Para mí no... La tiene la pelota... Javi Espinosa... Mosirich... La tiene... Sesenio Nahora... Gran triangulación... Del equipo del Granada... La tiene Simón Esaz... ¡Ah! Tira un pase largo... No encontró nadie... Cuando actualizó... Me comentan que no hubo toque... No hubo toque en ese penal... Me comentan... No hubo toque... Que fue simulación... Me comentan... Perfecto... ¡Ah! Lo tomaba rápido... La tiene la pelota... La tiene la pelota... Dios se equivoca... Le queda... La pelota... La tiene Castillo... Castillo sigue amagando... Toca para González... Miná... Va a desenfundar a Alessandrini... ¡Yyyyyy! Rebota la pelota... Y se va afuera... La uña... Corner... Corner... Para el Brentford... Le queda... ¡Uff! No le quedaba nada... No pudo cabecear... Y se viene ese señor ahora... Le ganó a Henry... Sigue ese señor... No ve a nadie... Ningún compañero... Le hace la segunda... Está solo... Casi ese señor... Ese señor sigue... Tira el pase al medio... No encontró a nadie... No me parece... Increíble... ¡Puta! Corrió por la cancha... Solo... 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 Absolutamente solo... La tiene Falca... Parece que no pudieron los primones... No... El grupo de Sasa... Se quedó comiéndose una hamburguesa... ¡Claro! La tiene la pelota... Abel Hernández... Abel Hernández... Abel Hernández... ¡El centro! Le quedaba la pelota... ¡Oh! A Javi Espinosa... Simone Sasa... Simone Sasa la pierde... De flojito partido... Salvo el gol... Después muy flojo... De Simone Sasa... La tiene Javi Espinosa... No... No... Era para tirar al arco... Era para tirar al arco... ¡PAS TIRAR AL ARCO HIJOS DE PUTAS! Quiso esconder la pelota... Con el que alcanza la pelota... La tiene Alessandrini... Alessandrini toca... Tras para Falata... Falata para Lemina... Lemina para Alessandrini... Falata de nuevo... Va a tocar para Alessandrini... Alessandrini... Y no puede encontrar el camino... El equipo del Brentford... Pero sigue yendo... Insiste y va... La tiene... Ahora... Ceseñón la recupera para el Granada... Le queda ahora a Polenta... Polenta... Que... La toca atrás... Y la tiene Donzá... Ahora Donzá... 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 Engoló... Si no... Cuatro minutos más... Santi... Cuatro minutos... Gracias... Te chego... Ya tiene la pelota Abel Hernández... Sigue Abel Hernández... Muy buena acción individual de Abel... Sigue Abel... Abel Hernández... Centro para Sasa... Se queda con esa pelota... Rafael... La saca... Ismael Rafael... Cuando ahora sí... No se da mucho... Porque es final del partido... Ha ganado... El Granada... Dos a uno... Uno cambia... Al Brentford... Que no le va a la cabeza... A ti...